Y yo a la tarde, viste, tenía frío, porque no subía el calefactor, porque lo tenía al mínimo, porque viste que ahora vienen las boletas tan... con... claro, con mucho aumento, entonces yo tenía miedo que viniera una boleta así, porque yo tengo nada más que el mínimo. Y mi marido falleció hace tres meses, que falleció él. Y entonces digo, me voy a dar un baño y me voy a ir a acostar, porque me fui de la casa de ella. Y agarré y me puse el camisón, y yo tenía unos sillones largos, los sillones living. Entonces agarré, viste, y tenía una estufa eléctrica, y con esa me calentaba, calentaba los pies, todo. Y a la mañana se me había roto, entonces a la mañana se la traje ella y me la arregló, pero así nomás. Entonces yo agarré y me puse el camisón, porque me dejé todo encima de la cama para irme a darme un baño, para venirme con la toalla, y agarré y me saqué todo y me puse el... me puse el camisón. Entonces tenía frío, y agarro yo, viste, y me pongo así bien cerca de la estufa, y abrí así para atrás la ropa del camisón, y me calenté. Entonces cuando de repente siento como una luz y un calor que me agarró acá, porque acá tengo quemado. Entonces miro para atrás y se me estaba prendiendo el camisón. Entonces llego y me lo agarro y me lo saco para arriba, y viste, por eso tengo todas las manos quemadas. Y ahí, entonces agarro, yo no me acuerdo si lo tiré encima del sillón, o cayó una chispa encima del sillón, pero pareciera que fue como si le hubiera desparramado querosén. Prendió todo y ahí vine corriendo, porque vi, y no podía salir, porque tenía llamas de allá y tenía llamas de acá. Entonces agarro y digo, no, no, tengo que salir de alguna manera. Entonces agarro y me saco, como estaba sin nada, y entonces agarro y salí así nomás, viste, salté, salté las dos llamas, salté al medio. Y abrí esta puerta de acá que se quemó toda. No abría, hacía como tres meses no podía abrir esa puerta, estaba trabada. Entonces la chica de acá al lado un día me dijo, póngale flick, me dijo, capaz que con eso se habría aflojado, viste. Entonces yo con el apuro, noteo el manubrio de la puerta y le doy vuelta hacia la llave y me abrió. Y abrió la puerta, viste, y la abro para atrás yo y vengo corriendo para acá, por la brilla. ¿Tenía miedo? Y yo le digo, no, no, voy a esperar. ¿Tenía miedo las boletas que llegarán de 10.000? Yo le decía, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, le decía yo. Y bueno, llegó ese momento y ahora no puedo esperar más nada porque no tengo mi casa.